Hola panditos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y así chicos, como pudieron ver en el título, vamos a estar reaccionando a Imanero, chicos, no, no, no Junto a Karina Jimena Varón y Ángela Torres Sinvergüenza, así que... Veamos Guau, guau, me mata porque pensé que iba, que no iba a empezar así de golpe Me encanta, me encanta la voz de Ángela, muy angelical Dios mío, estos temas son brutales, así que continuemos Eh, cumbia Pará, 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 stop, stop porque esto es increíble, chicos Alta cumbia, preciosa Karina, como siempre con esa voz tan brutal y bella No, no, es hermosa, muy buena letra también, ¿eh? ¿Te acuerdas de mí? Ahora que estoy buena Siempre fuiste una sinvergüenza, bandida o farsante No me cuidaste, me heriste y me usaste Y aunque pidas que ahora cambie y digas que fui una torrante Te olvidaste que también me lastimaste No, 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 de manera es impresionante lo que está haciendo porque yo no sé ustedes si se dieron cuenta Pero con cada tema está a full, es brutal O sea, uno mejor que el otro, su voz cambia totalmente No, 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 es impresionante, chicos Las colaboraciones que trae Nombró una de las canciones, a torrante No, 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 nunca la escuché a Jimena Baron, ¿eh? Perdón, pero qué voz que tiene, me encanta Divinas las tres Ya me fui Y aunque te arrodilles y me lo ruegues Ya me marché Fuiste un egoísta y no pensaste en mí Ya pasé de página y ya te borré Wow, chicos, estoy impresionada, impactada No sé cuál es la palabra, pero O sea, estas tres mujeres cantan totalmente divino Y el manero, Dios mío, estoy impresionada con el manero Por favor Temazo, boludo, es para escucharlo una y otra vez Porque no te vas a cansar Y más en estas navidades, ¿eh? A poner ahí los temas de manero Sinvergüenza, bandida, torrante Te descuidaste, dormiste, ya es tarde Y aunque vives que cambiaste Mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena Te acordaste Siempre fuiste una sinvergüenza Bandida, farsante No me cuidaste Me heriste Y me usaste Y aunque pidas Y ahora cambie Y digas que fui una torrante Te olvidaste Que también me lastimaste No, 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 no Oye, manero, por favor Dios mío Estoy en shock ¿Cómo ha crecido su voz? No, no Loco Es impactante Es brutal Ya no quieres flores Ni botellas de vino Me abandonaste Y eso nunca lo olvido No me ignores tanto Necesito un respiro No te falto nada Cuando estabas conmigo Y nunca me cuidaste Cuando estuve mal No me escuchaste Y ahora andas con otro Y de mí Te olvidaste Ya me fui Y aunque te arrodices Y me lo ruegues Ya me marché Ufff Dios mío Jimena Por favor No la tenía así, man Eh Tengo que decir Que el vestido de Ángela Me encanta, eh Muy bueno De los tres vestidos Me quedo con el de Ángela Obvio que los otros Son lindos Pero O sea Cada uno va a elegir Lo suyo Pero a mí me gusta El de Ángela Mirá lo que se fijaba, ¿no? Me encanta que haya traído Una colaboración con mujeres Hacía falta Fuiste un egoísta Y no pensaste en mí Ya pasé de página Y ya te borré Sinvergüenza Bandido Aturrante Te descuidaste Dormiste Ya es tarde Y aunque Y aunque Digas Que cambiaste Mi corazoncito Lastimaste Y ahora Que me puse buena Te acordaste Mi amor No, brutal Increíble Chicas Por favor O sea Una bomba Esta colaboración Me ha encantado La letra El ritmo Emanero Las chicas Realmente una colaboración Impresionante Increíble Brutal Creo que Todos los videos No se congúgal Que darme Porque sinceramente Cada uno Tiene algo tan Espectacular Así que no No sé No les sabría decir En este preciso momento No tengo nada que decir Me super Super encantó Lo escucharía Una y otra vez Porque no Me cansaría Y nosotros Nos volvemos a contar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Chau